¿Qué es el nuevo gobierno de la OCDE? Yo de esa época le hablé de la OCDE y le hablé del interés que la Argentina se acercara a esta organización. O sea que, 25 años después, ver que volvemos sobre estas ideas, para mí es un placer muy especial. La realidad es que, bueno, voy a decir cosas muy cortas, ciertamente, pero mi impresión es que la OCDE es una especie de resultado no previsto de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa que surgió, digamos, como fue todo el proceso de alguna manera de la posgarra, se fue dando. Marlene True dirían los americanos. La idea de, digamos, de qué se hacía en la posgarra, ya en el 41, en la Carta del Atlántico, se tenía bien en claro, por lo menos Churchill en ese momento y Roosevelt lo pusieron. Era un mundo muy diferente con el cual se estaba peleando la guerra, del otro lado, digamos. Y, de alguna manera, ese mundo era un mundo universal. Para Estados Unidos, el multilateralismo, aquellos que son multilateralistas, lo entendemos muy bien, pretendía ser un multilateralismo universal y no regional. Es más, la palabra regional recordaba cosas no necesariamente muy atractivas como lo que había hecho Alemania o lo que había hecho Japón en el periodo de la entreguerra. Entonces, pero la realidad se impone. La realidad es que, de golpe, uno de los problemas más serios que había, por supuesto, era cómo se podía establecer este mundo de posgarra. Y el segundo problema más serio era qué hacer con Alemania. No todo el mundo estaba de acuerdo con hacer con Alemania, con la Alemania que tenemos ahora. Todos sabemos muy bien que Morgentau, era el secretario del Tesoro, hablaba de la agranización, llamémosle así, de Alemania. O sea, liquidarle todas las posibilidades de que sea un par de potencia industrial. Pero esto, además, fue apoyado por Roosevelt y por Churchill en un momento. ¿Cómo se llegó de ahí a lo que terminó siendo la incorporación de Alemania en el mundo, digamos, de la posgarra? O sea, la OECD es el resultado de eso para mí. Y ahí viene el Plan Marsa. El Plan Marsa es el año 47 cuando prácticamente la situación de Europa era una situación terminal, para ponerlo de alguna manera. Había del lado, digamos, de la Unión Soviética, 6 millones de soldados. Los partidos del lado norteamericano quedaban nada más que menos de 400.000, porque todo el mundo se había vuelto a su casa, felices de terminar la guerra. Los partidos comunistas eran, en esa época, de un millón antes de la guerra, 14 millones en esa época. Entonces, era un mundo muy inestable. Además, en el 47 fue un año terrible. Y se hablaba decididamente de que se podía producir, digamos, en la catombe europea. Ahí surge el Plan Marsa. Pero el Plan Marsa es una idea que no es idea americana en el sentido de, les decimos lo que tienen que hacer. No, no es así. El Plan Marsa es la idea, a ver, que los europeos se pongan de acuerdo. O sea, la iniciativa de Marsa es primero ustedes, después nosotros. Y esto es, de alguna manera, lo que hicieron los europeos. Los 16 europeos crearon la OSE, la Organización Europea de Cooperación Económica. Y esta organización, de alguna manera, es, yo creo, es mi visión, es, digamos, lo que podríamos llamar la cultura de la OSE. La cultura que es la cultura de países individuales, todos ellos antes sumergidos en una guerra y con políticas proteccionistas de todo tipo, digamos. O sea, uno puede hacer el listado de las políticas proteccionistas y estaban todas ahí. Y además, tenían cultores intelectuales y gente que las apoyaba y las defendía dentro de las organizaciones y de sus estados, fervientemente. Se logra un cambio cultural, un cambio cultural impresionante. Y eso es lo que, de alguna manera, desemboca después en esta extraordinaria, para mí, organización, que es la OSE. Porque, además, no cubre simplemente las cuestiones, digamos, monetarias o las cuestiones macroeconómicas. Cubre todo. Organizaron esos estados de nuevo. Entre ellos, y por supuesto, indudablemente, Estados Unidos tenía algo que decir en cuanto a que ponía sus recursos. Fueron casi más de 100 mil millones de dólares hoy en día, 130 mil millones de dólares, era mucha plata y en esa época ni hablar. Pero lo más importante de todo esto es que los europeos encontraron la solución. Y encontraron con esto, inclusive, la solución a la cuestión alemana. Y encontraron con esto, yo diría, un modelo de cooperación, que es lo que nos ha dicho el señor Monturi, del cual me alegra enormemente, y eso acá termino, que Argentina pueda, de alguna manera, ya no ser parte simplemente como miembro de los comités, sino que aspire a algo más. Es culturalmente algo que va a ser extraordinariamente beneficioso para nuestro país. Nada más.